Música Hola amigos de Zaraima, nunca he estado de hablar de la bienvenida a unos chocadores de la naturaleza Si sabemos y estamos conscientes que hicimos una décima campaña Es una producción muy baja, pero bueno, la victoria creo que era más que merecida Por el esfuerzo que habíamos hecho todas estas semanas de trabajo Creo que le vamos a dar el cauce que corresponde Porque al final aquí tenemos una tarea muy importante para recibir el campeonato Y sin duda el resultado nos va a ayudar Tendremos que ser un club consciente de su situación para tomar las decisiones que corresponden Porque vamos a vivir un campeón próximo muy intenso Que está en toda una franquicia Y seguramente que vamos a ser un equipo totalmente diferente Bueno, mira, hay varias cosas Desmarcamos a latas en cuestión de puntos No somos el peor equipo de la historia en los torneos cortes No es consuelo, pero caray, de algo sirve para haber ganado un encuentro Creo que este grupo de actuadores se merecía un resultado de esta naturaleza Lo que conseguimos en la última jornada Igual fue una gran bendición para nosotros haber ganado este partido Bueno, sí, ya en algunas ocasiones en que visitamos esta plaza Una plaza que lo conozco muy bien En la cual considero que es un mensaje importante Creo que este equipo ya tiene muchos torneos También subido, con una producción muy baja Y conmigo estuvieron en una zona de calificación En gran parte del torneo Bueno, se nos han dado las cosas cuando venimos acá Pero este es un club querido Es un club al cual se le guarda mucho cariño Y simplemente disfruto el resultado total Por la necesidad nuestra que tenemos en la gata No por el adversario Porque finalmente para nosotros los temas somos estos Pues mira, eso lo vamos a ver Para no estar o no, la primera emisión En el último año En el último porcentaje Estamos contratados por el ángel Estamos en el último lugar Y necesito luchar verdaderamente para repetir esta situación Yo te contestaría al final del campeonato siguiente Por la hora, cuando tu pregunta lleva a una dosis de dependencia Te lo entiendo Te lo entiendo Porque verdaderamente no se puede esconder una campaña tan mala Y verdaderamente para parecer estar en primera división Seguramente tendremos que irnos del extremo en el que estamos Completamente a lo otro Para ser una campaña totalmente relevante Totalmente extinta Con una función también importante Y bueno, veremos si somos capaces de hacerlo Pero es nuestra realidad En este momento Estamos vivos en una crisis Pero el torneo que viene va a ser otra historia Yo te lo aseguro que este tiempo va a actuar Mucho mejor de lo que lo ha hecho hasta el momento Y seguramente nos vamos a mantener en primera división